En la Facultad de Medicina también se desarrolla el proceso electoral. En esta oportunidad, acá han señalado una votación para los docentes auxiliares de la Universidad San Luis González. Según señala el frente de docentes de la única, en las instalaciones del CEPUS se viene desarrollando el proceso electoral de la Universidad San Luis González de Ica. Vamos a comenzar con los estudiantes, si es que se viene cumpliendo con normalidad. El ingreso por la Ciudad Universitaria, la elección hoy aquí en la Universidad Nacional San Luis González de Ica. Vamos a conversar con algunos jóvenes que ya han ingresado a emitir su voto. Jóven, buenos días. ¿Usted también ya fue a emitir su voto? ¿Cómo se está desarrollando este proceso hoy acá? Aparecer normalmente, todos los votos se están haciendo correctamente o igualdad. No ha habido ningún inconveniente. Yo he llegado recién. No te has percatado. ¿Pero no te has percatado? No, no me has percatado. Ay, gracias. El gobierno está llegando a cabo a la OMS. Si no se pueden votar con un aumento de personal de los chicos. ¿No se puede votar con un aumento de personal de Nutella? Si no se pueden votar. ¿Cuál es la indicación para que puedan ingresar los jóvenes? No, solamente ingresar los que voten con carnet universitario o con su DNI. Porque el presupuesto se va a haber tocado con la OMS. Es una ficha que ya han pegado hace varias semanas atrás. Es personal de la OMS quien está manejando el tema de la votación. Buenos días, cuéntenos, ¿ya fue a emitir usted su voto? ¿Se no vota? ¿Entonces qué hace acá? Porque, entonces, pues si eres estudiante o tienes temor que se sepa. ¿Cómo está? Bueno, dentro de la nueva ley universitaria, la 30-220, está llevando un proceso de elecciones para elegir a los miembros de la estatutaria, tanto estudiantes, tercio estudiantil, como docentes, principales 12, 8 asociados y 4 auxiliares. Sumados los 12 estudiantes, tercio, dan 36. Esta estatutaria elegida hoy día, democráticamente, es el primer paso. Esto afianza la democracia interna, aun cuando los docentes, estudiantes y los miembros de la comunidad universitaria no estamos de acuerdo con la superintendencia, pero respetamos. Y hemos entrado a este proceso de adecuación a la nueva ley universitaria y dentro de 55 días esta asamblea universitaria elaborará el estatuto de nuestra universidad y decidida como una carta magna en el interior de esta universidad para elegir a las demás autoridades, los miembros del consejo de facultad, los miembros del consejo universitario, y elegir a las autoridades de la universidad de acuerdo a la ley universitaria. Profesor, en esta oportunidad han dividido en un sector los estudiantes y en otro a los docentes. Sí, el mismo día se ha hecho por una coordinación con la Oficina Nacional de... ¿Procesos electorales? Procesos electorales, marco pedido técnicamente para que haya elecciones tanto en estudiantes como docentes. Los estudiantes en el local central y los docentes en el local de medicina humana. Ahí estamos procesando, está todo tranquilo, está normal. Yo creo que con este acto se va a consolidar la democracia interna. ¿Cuántas listas están presentando? Veo así oficialmente, oficialmente de acuerdo a la propaganda y la inscripción que nos han dado dos listas. Hay una lista de nueva universidad a nivel de docentes y una lista de frente de docentes que no sé de quién es. Y ese proceso electoral debe culminar a las 4 de la tarde y el conteo más o menos a las 5 de la tarde. ¿Cuántos profesores están participando, aproximados? Bueno, un aproximado, un estimado de mil profesores principales, asociados y auxiliares. Mayormente principales, que es lo que tiene mayor. Luego asociados y después los de la categoría de auxiliar. ¿Con este resultado se puede decir que la universidad está en democracia? Bueno, mira, cuando hay elecciones en el país a nivel de presidente de la república, nos guste o no nos guste, el mejor camino cívico que tenemos los pueblos es la democracia. Es decir, que el pueblo elija a sus propios representantes. Ese no es lo más perfecto, no es lo más perfecto, pero yo creo que estamos consolidando la democracia interna. ¿Cuántos alumnos aproximadamente? Aproximadamente hay 13.000 alumnos, 13.000 alumnos que deben estar costando una cantidad, de acuerdo a las costumbres que había anteriormente, no ha bajado menos de 8.000. Pero ha habido una cantidad de 13.000 estudiantes universitarios. ¿Cuál es la expectativa que hay en el interior de la universidad? La expectativa es que todos han participado, los estudiantes, la gran mayoría, tranquilos. No falta también estado de ánimo, cualquier proceso eleccional que alguien quiere que apoye y elige. Y por la manera de los docentes, los docentes también con la tranquilidad del caso hemos ido a votar. ¿Juventud universitaria tiene mucha opción? Yo creo que el momento que sea inscrito, todas las listas tienen opciones de ganar. Y todo el mundo se increíble para participar cívicamente y elegir las nuevas actualidades. Yo exhorto e invoco a la comunidad universitaria, tanto docente como estudiante, que confiemos en el pronunciamiento oficial, institucional, del docente y del estudiante que están respetando los resultados por cultura cívica y por derechos. ¿Cuál fue el resultado? Así es. Muy amable, gracias profesor. Muy amable, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.